Me había quedado dormido. ¿Por ahí todo bien? Bueno, me alegro. Mándale un beso grande a los Molina de mi parte. Sobre todo a José. Y quédate todo el tiempo que necesites, ¿eh? No, no, no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Un beso. Chao. Bien para atrás estoy. Un carajo estoy bien. ¿A vos te parece que el nene se vaya a lo de Franco, no? Sí, en el estado que está el señor Rafael me parece que es lo mejor. No, pero lo estás mandando de Guatemala a Guatepeor, pobrecito. ¿No te acordás que la última vez que estuvo ahí fue lo de los disparos a Peter, ¿eh? Te miraste ya. Te pido, por favor, que no me llenes la cabeza. Así bastante angustiada estoy. No, pero yo no te lo digo de mala. No, no. Lo que pasa es que me parece que lo estás mandando como, no sé, a la boca del lobo. ¿Y si se lo secuestra y te lo lleva a Chile, nena? Ay, Dori, por favor. O si el señor Rafael se pira de vuelta, lo va a buscar. ¿Qué haces? No, no. Para eso, qué sé yo, mandarlo a una colonia de vacaciones en Irak. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Sabés qué? Voy a tener en cuenta tus consejos. Yo atiendo. Bueno. Dios mío, por favor. Qué hermoso. Dios tuyo, Dios mío, Padre nuestro. Puedo pasar. Tenés cinco minutos. Y te aviso que no tengo plata, así que no te voy a comprar nada. Pasa. Bueno. Permiso. Yo igual te aviso que no soy un vendedor de Biblias. Vengo a hablarte de amor. Del amor de Dios, que es gratis. Él quiere que lleguemos a Él. Y para eso, lo primero que tiene que saber son nuestros nombres. ¿Cuál es tu nombre? Sos terrible, ¿eh? Pascual, el terrible, servidor de Dios. Carmela, mucho gusto. Servidora de la familia Cane... Por ahora. Qué linda manera de llamarse, ¿eh? ¿Algo que ver con las Carmelitas descalzas? No, nada que ver. ¿Y vos? ¿Algo que ver con las Pascuas, Pascual? Bueno, sí, sí. A mi mamá le gustaban mucho los huevos de chocolate. Y cuando yo nací, ella decía que yo iba a ser como una sorpresa de huevo de Pascua. Porque nadie sabía que iba a salir de ahí adentro. Bueno, bastante original. Sí, medio rebusqueti. Vos debés estar trabajando y no podés salir. ¿Sabés qué hacemos? Te invito a un café, pero en la cocina de esta humilde casa. A ver... ¿Vos siempre sos tan lanzado? Sí. Adiós, gracias. ¿Te quedan más pañales? Bueno, no sé. Eh... Dale un besito a Sencio y decirle que mamá está cuidando a papá. Gracias. Ya llegamos, pequeño Molina, a casita, a momir. Pequeño Molina. Y sí, se lo acabamos de matar, ¿no? Sí. Pequeño Molina. Hoy tu papá se comportó como un hombre. Porque no todos los padres reconocen a sus hijos. Hay hombres muy cobardes, tesoro. Muy cobardes. ¿Vos sabés la angustia que yo tenía en pensar que iba a llevar mi apellido, Emilio? Bueno, yo siempre te dije que me iba a hacer cargo, Eugenia. Sí. Quiero decirte que yo, a pesar de todo, yo te quiero agradecer el hijo que me diste porque me hace muy, muy... me hace feliz. Bueno. Está bueno que me lo digas, ¿eh? Pues la verdad, negra, es que nunca quise joderte. Lo que pasa es que... la situación se me escapó de las manos. Eso pasó. Ojalá de... algún día yo te pueda sacar de mi corazón, Emilio. ¿Con quién hablabas? No, con Manuel. Con Manuel. Sí, le dije si quería venir uno de estos días a casa a comer. ¿Está bien? ¿Te parece? Me hace perfecto, sí, decirle que te haga mica. Sí, más bien, más bien. Hola. ¿Cómo estamos? Un poco de sueño. ¿Sí? Sí, vi. Lindo. ¡Para! ¡Compítese! Siéntese, señor comisario. Muchas gracias. Siéntese, póngase cómodo. Ah, palalá. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Te ganaste la quinela, Molina? No, estoy contento. Estoy contento, negrita. Siento que la vida me dio una nueva oportunidad. Vamos a formar una familia. ¿Eh? Sí. Y vamos a ser muy felices, negrita. ¿Ya vas a ver? Sí, pi. Muy felices. Sí, pi. Sí, sí, pi. ¡Ata! ¡Ata! Ay, Uge. Pensé que te hubieras ido a tu casa. Ah, no, este... Que me quise quedar a ver si había algo de... Algún parte favorable. Yo recién vi a un médico y sigue todo igual. ¿Por qué no vas a tu casa y estás un poco con el bebé? Te va a ser bien. Dale, anda. Quedate tranquila. Yo si hay alguna novedad te aviso. Sí, está bien. Voy a durar. Llámeme a Alicia, ¿eh? Sí. Tranquila. Tranquila. No, 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 eh. Pollo de hace una semana. Sándwich de... ¿Nos pide una pizza, por favor? ¿Eh? Me da igual, puede. Yo no comí nada en todo el día, pero puedo comer más tarde, no importa. La verdad que tener esa carta es como tener una granada en el bolsillo, ¿no? Si es que yo no... O sea, cuando ocurrió lo de tribunal y yo no entendía nada, no... Me preguntaba por qué alguien me va a querer matar a mí. La cierra todo. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo no nos dimos cuenta? Era fácil darse cuenta que... O sea... Emilio no podía hacer eso solo. Lo tenían que... Alguien lo tenía que cubrir. El tema es que... ¿Por qué no aprovechamos el juicio para seguir investigando? Pero vos leíste lo que dice... Ahora tenemos... Sí, pero solamente tenemos la carta ahora. Sí, bueno, pero leíste lo que dice... Por ahí la intención de él no era que investigáramos, sino que... No sé, que supieras la verdad nada más. Puede ser. Pero yo no me voy a quedar de ver a sus cruzados. Eso te lo aseguro. Pero... 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 Pero paren, para hagan silencio porque si no, no se van a enterar de nada. Escúchenlo un poco, escúchenlo. Bueno, ¿cómo está Molina? Molina está grave. Está... Está muy grave. Los médicos no dan demasiadas esperanzas. La bala afectó órganos vitales. Y a pesar de que lo hayan operado, no... Está muy fulera la cosa. La comisaria Gutiérrez está pendiente de la vida del padre de su hijo. Y en nombre de ella, quiero pedirles que... Hagamos las tareas con más dedicación que nunca. Porque tenemos que estar unidos en estos momentos... Y demostrar que en esta comisaría la vida continúa. Hay mucha gente que depende de nosotros. Así que cuento con ustedes, muchachos. Sí. Gracias. Gracias. Vamos a trabajar. ¿Tolosa? Sí. Molina sigue grave. Sí, sí, muy grave. Sí, más grave. ¿No hay indicios del sospechoso? No, no, no. Aparentemente nadie pudo ver nada. Hay uno o dos testigos que vieron salir a un masculino... Estés oscura, de un metro y setenta de altura, treinta años más o menos, pero... Nada más que eso. Ahora, lo importante es que Molina se recupere. Sí. Sí, no, 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 por supuesto, no, no. Lo importante es la salud de Molina, ¿verdad? Qué bacala. Bueno, yo me retiro. Cualquier cosa que necesite, no duden en llamarme, por favor, en serio. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Sí. Vos estás muy angustiada por algo, ¿no? ¿Quién te dijo? No, nadie. Hace días que te vengo observando cuando salís a hacer las compras. ¿Vos me estás espiando a mí? No, 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 no. Es una sincronicidad. Cada vez que estoy por acá, Dios te pone en mi camino para que te observe. ¿Estás mal? La verdad es que estoy un poco angustiada. Y estoy por hacer un pacto con el diablo. ¿Con el diablo? ¿Y cómo lo reconociste? Es una manera de decir, Pascual. No, 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 no. No sabemos las formas que toma. Vos tenés que luchar contra ese demonio. No te entregues, Carmela. Es que, ¿sabés qué? Estoy cansada de luchar, ¿no? Sí, bueno. Te juro que no tengo más fuerzas. No quiero hablar más de este tema, por favor. Yo lo que te digo nada más es que Dios está acá. Y te va a dar fuerzas. Sentilo. Y otra cosa te quiero decir. Sos muy linda. Si sos tan linda cuando estás mal, estando bien, debes hacer salir el sol a medianoche. Ponele. ¿Qué decís? Sí, me sorprende. No todo lo contrario. Hace mucho que no me dicen cosas lindas. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Ay, no quiero vivir más así! Odio ser una carva a todo el mundo. Odio ser una carva a todo el mundo. ¡Ay, no quiero vivir más así! 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 Gracias.